Bueno, Luciano Maggiore, un gustazo tenerte otra vez aquí en Salto, ¿no? Aunque sea medio de prepo, creo que hace 5 años tu viejo te trae a jugar, ¿no? Buenas tardes, sí, el gusto es mío de estar acá en Salto y poder estar charlando con ustedes. Bueno, ¿cuántos años tenés ya después de aquella primera vez que te hicimos la nota, creo que en Hotel Río fue? 16. 16 en estos momentos. Bueno, con una actuación estaba viendo ahí el puntaje, realmente espectacular y tal vez no pensado para vos en este torneo. No, no lo pensaba, pero bueno, jugué bien, estoy jugando bien a un nivel bueno y pude lograr buenos resultados con los buenos jugadores. Ajá. Contanos, ya van 3 fechas, ¿cuáles fueron esos resultados y cuáles fueron los rivales? En la primera le gané a Antonio Areco de Venado Tuerto, en la segunda jugué con Andrés Rodríguez, que la lógica era que me gane por... El hombre fue varias veces campeón uruguayo, el mejor jugador de la historia de Uruguay, el único gran maestro. Y bueno, jugué ahí y jugué para adelante, como siempre, a ganar y bueno, le gané. Ajá. Y después jugué con Daniel Contín, que vivió mucho tiempo en Italia, es italiano, lleva nacionalizado. Y bueno, y empaté en la última, recién a la mañana. Bueno, pues estás con dos puntos y medio, estás ahí en una posición realmente expectante. No, sí, voy bien, ahora me toca con un chico de Rosario, que ya jugué y bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, para los que están viendo esta nota por la tele y conocen algo de ajedrez, o conocen el ajedrez, ¿cómo fue el punto determinante para ganarle la partida a Andrés Rodríguez Vila? Un golpe, una jugada mía que, o sea, no es fácil de ver y bueno, jugué y él no la vio, me parece, y quedé mejor. O sea, pero no era fácil de analizar eso. Él habló, hoy le hicimos una nota a él y estaba orgulloso, decía de haber sido derrotado por un pibe, lo que significa, dice que venimos teniendo sucesión, los mayores. Y sí, está bueno eso, porque no es lo mismo que hay futuro, esa es la idea. Claro, hay muchos chicos jóvenes y el ajedrez muestra, como hablaba nuestro camarógrafo hoy a la mañana, que está teniendo semilleros, como lamentablemente algunas otras actividades no lo tienen. Sí, más o menos, a comparación de los grandes países, las potencias no, pero hay bastante ajedrez, hay en Argentina lo que es nivel de Sudamérica, América. Bueno, olvidate de que el director general acá de este torneo, de todos los que se hacen en salto, es tu viejo, ¿cómo lo catalogás vos, de acuerdo a todos los que has jugado, donde has ido a jugar, el nivel de este año 2017? No, este año fue, o sea, en relación a los otros años, fue el mejor, porque la de los anteriores hubo dos GM hace dos años, en el anterior uno, y además en este hay 13, y bueno, después hay más maestros internacionales, y está más fuerte el torneo.